Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal y después de dos semanas de espera, así es, traemos el capítulo 203 del manga de Kimetsu no Yaiba, titulado Pista. Un capítulo realmente interesante, realmente sentimental, donde pudimos ver escenas de los que ya hemos perdido y la verdad es que fue un gran capítulo para mí, pero además se levantó una enorme incógnita que estaremos comentando en este momento. Y desde la publicación de los spoilers de ese capítulo se empezó a correr el rumor de que el 11 de mayo iba a ser la culminación de Kimetsu no Yaiba. Y traté de investigar un poco al respecto para ver si realmente esto era oficial y la verdad es que creo que sí estamos muy cerca del final, por lo que se comenta en algunos anuncios de la Shonen Jump, así es, al parecer estamos muy cerca del final, por lo que quedarían algunos capítulos para terminar la obra. Aún no está totalmente confirmado la fecha de terminación, pero sí, creo que sí chicos, el final está cada vez más cerca y vamos a ver cómo se resuelve. Al final del video daré algunos comentarios adicionales sobre esto, pero en este momento comencemos con la review. Bueno, como recordaremos en el capítulo pasado, justo Kanao le había inyectado la medicina al bien conocido Musanjiro, que es Tanjiro Demonio obviamente, y gracias a esto Tanjiro había reaccionado de alguna forma para tratar de contenerse. Y en este capítulo básicamente veremos el desarrollo de toda esta trama y el combate mental o el combate interno de Tanjiro contra Musan. Así es Musan todavía sigue ahí dando malas ideas, pero bueno ahora sí comencemos con las viñetas, primeramente podemos ver a una Nezuko diciéndole a Tanjiro, volvamos, volvamos a casa. De hecho lo mismo que se repetía en el capítulo pasado, vemos cómo Nezuko no dejaba de decirle esto a Tanjiro y de una u otra forma estas palabras lograron llegar al mismísimo Tanjiro. Vemos cómo Tanjiro totalmente cubierto por esta carne de Musan, esta extraña masa creada por Musan, dice volver. Yo también quiero volver a casa a Nezuko, estoy realmente cansado ahora. Y bueno vemos cómo también Tanjiro tiene la necesidad de volver, como dije, él prácticamente había estado luchando por lograr el objetivo de transformar a Nezuko en humana. Y ahora que lo ha logrado simplemente iba a ser destruido, pero al parecer todavía le van a dar una nueva oportunidad. Vemos cómo Tanjiro le pide a Dios que lo deje ir a casa y dice que quiere volver a casa. Esta pedida a Dios me recordó un poco cuando Sanemi le pidió a Dios que Genja no se fuera, pero ahí no pasó nada, ¿verdad? Porque no es el prota. Vemos cómo Tanjiro sigue repitiendo que lo único que quiere es ir a casa con su hermana. A lo que vemos la aparición de los restos de Musan, o lo que podríamos decir la conciencia de Musan, preguntándole que qué quiere decir con volver. Que ya toda su familia está muerta y que no es más que un cuerpo enterrado, que ya no puede hacer nada para volver. A ver, como habíamos comentado, esto es más que nada un combate de conciencia, es un combate de determinación, ya que Musan trata de mentirle a Tanjiro con el objetivo de que se rinda y sucumba ante el demonio. Pero Tanjiro piensa que los recuerdos permanecen y los momentos felices no desaparecen mientras tenga su aliento con él. Así es, mostrándonos una bella imagen de la familia Kamado. Él sigue determinado en volver, a lo que Musan sigue tratando de convencerlo diciendo que deje de hablar de cosas sin sentido, ya que su hermana está muerta y él mismo ha muerto. A lo que Tanjiro totalmente convencido dice que eso es una mentira y que Nezuko está viva. Cuando de repente comenzamos a ver como Tanjiro es sacado de esa enorme masa y es impulsado hacia arriba, diciéndole a Musan que es un mentiroso. Vemos como Musan continúa tratando de convencer a Tanjiro de que no lo intente, diciéndole que es culpable y que nadie quiere que él regrese. Pero Tanjiro menciona que quiere ir a disculparse, ya que lastimó a todos. Vemos como Tanjiro a pesar de no estar totalmente consciente sigue con esa enorme determinación. Un detalle interesante es que podemos ver que Tanjiro incluso en esa situación al parecer su olfato funciona bien y puede saber lo que está ocurriendo medianamente en el exterior. Mencionando que huele que todos están preocupando por él, es por eso que sabe que las palabras de Musan son una mentira. Vemos como Musan ya prácticamente formado le dice a Tanjiro que se calle y que él debe hacer su voluntad, que ese es su objetivo. Mencionando que no mire hacia adelante, no confíe en los demás y no busque esperanzas, ya que si no es un demonio vivirá solo unos años más y morirá. El precio de tomar mi lugar debe ser pagado. A ver aquí hubo una controversia en este aspecto ya que decían que Musan básicamente le estaba diciendo a Tanjiro que moriría muy pronto debido a que había sido poseído por él. Y la verdad es que con esto de el precio de tomar mi lugar debe ser pagado yo también así lo comprendo. No estoy muy seguro si esto de haber sido poseído por Musan tenga una especie de maldición. Algunos mencionaban que Musan le dice esto solo porque Tanjiro es un humano y claramente llegará un tiempo en que morirá. Al contrario de que si sigue siendo un demonio podría vivir incluso miles de años. Pero la frase del precio de tomar mi lugar debe ser pagado no me deja muy convencido de esto y es posible que Tanjiro no le quede mucho tiempo de vida. Hablando de otro tema interesante es que a pesar de todo esto también sabemos que los otros usuarios de marcas también tienen su tiempo contado. Es decir Giyu y Sanemi a pesar de que hayan sobrevivido también muy pronto morirán debido a las marcas o al menos eso es lo que ocurrirá si es que no se encuentra una cura de alguna forma. Entonces bueno es posible que muchos de los personajes se nos vayan y ya veremos que es lo que ocurre con Tanjiro y los demás. Vemos como Musan sigue tratando de convencer a Tanjiro y le dice que solo piensa en él y que la inmortalidad está en sus manos, está frente a él. Pero Tanjiro responde que no que va a morir como un humano recordándome muchísimo a las palabras de Rengoku cuando se le ofreció la misma situación. De volverse inmortal y llegar a un máximo poder a lo que él rechazó completamente la situación. Tanjiro dice que no quiere ser inmortal y que quiere volver a ver a los demás. A lo que Musan le contesta a Tanjiro que es una basura y que solo él sobrevivió ya que todos los demás están muertos. Diciendo que es el único que sobrevivió sin perder nada. Y bueno la verdad es que esto es algo complicado porque muchos me decían Sanemi sobrevivió pero que le queda. Y la verdad es que es complicado de pensar o decir que le queda a Sanemi después de haber perdido a Genja. Pero ya veremos como es que ellos aprovechan su vida y logran desarrollarse ¿no? Pero en ese momento cuando Tanjiro estaba a punto de sucumbir ante la situación y ser controlado por Musan. Vemos que aparece un impulso extra desde abajo y así es son los pilares caídos. La verdad es que esta escena está genial. Vemos el brazo de Rengoku que es el más característico. También Himejima, Shinobu e Iguro que están agarrando partes convenientes de Tanjiro. Pero bueno suponemos que todos los pilares son los que le están dando este último impulso. O probablemente también este de Tamayo la verdad es que no lo alcanzo a reconocer tal vez que a Gaia. Pero así es ellos son los que le dan este impulso. El mismo Musan sigue mencionando que eso es una ilusión y que es una vergüenza. Pero Tanjiro detecta el olor de Shinobu y sobre todo el olor a glicinas. Ya que sabemos que la medicina desarrollada por Shinobu estaba hecha a base de estos. Así que básicamente podemos decir que las glicinas están representando el efecto que está haciendo la medicina. Y de esta multitud de glicinas podemos ver unas manos saliendo de ellas. A lo que Tanjiro trata de estirarse lo más posible. Y le dicen volvamos Nezuko. Así es estas manos que salen de las glicinas son de la mismísima Nezuko. Podemos ver como Musan se da cuenta que está perdiendo la batalla interna. Diciendo que suelte su mano y que debe volver. Que ya superó la luz del sol. Que eres un ser superior y que no debe ir por ese camino. Siguiendo con los gritos de desesperación de Musan diciendo que ese es el llamado de los muertos. Que gritan porque él sobrevivió y porque ellos lo perdieron todo. Pero eso era completamente una mentira. Ya que Tanjiro dice que nadie de ellos le reclamaría. Ya que existen personas que arriesgan su vida por alguien que no sean ellos. Personas que experimentaron la dura experiencia de la tristeza. Y ellos lo darían todo para que nadie más pasara por ella. De hecho ese es un gran sentimiento que una a los cazadores de demonios. Y por la que la gran mayoría se unió a este grupo. Mostrándonos a los pilares, al mismo Genja y al resto de cazadores y Kakushin. Que se desacrificaron por esta situación. Siendo algo totalmente sorprendente e increíble. Finalmente podemos ver como Musan entiende que ya todo se está perdiendo. Y empieza a entrar en una absoluta desesperación. Gritándole a Tanjiro que espere por favor. Que no se vaya implorándoselo. Diciendo que debe seguir su voluntad y que siga sus sentimientos. Ya que solo él puede hacerlo. Diciendo que si no lo entiende que él es el elegido por Dios. Él puede llegar a ser el ser perfecto. Un ser definitivo. Pero a Tanjiro esto no le importa. Este no es su objetivo. Y toma la mano de Nezuko para que se vea atraído hacia ella. Y vemos como aparecen manos adicionales. Que podríamos suponer que son. La de Zenitsu Inosuke y Tomioka. O tal vez la de Kanao. No estoy seguro. Pero todos apoyan a Tanjiro para que regrese. Vemos escuchando la frase. Devuelve Tanjiro. Aún no pierdes. Regresa. Dando el último estirón. Diciendo volvamos a casa todos juntos. Y viendo muchísimas manos atraer a Tanjiro de vuelta. A lo que vemos como Musan. Finalmente se queda solo. Gritando. Tanjiro no te vayas. No me dejes solo. Y así es. Por fin poniéndole fin a Musan. A su conciencia. Y a todo lo que quedaba de él. O al menos eso es lo que podemos interpretar. Para ver como Tanjiro atraviesa las glicinas. Y finalmente llega a la realidad. A pesar de no ser una batalla completa. Este es un momento espectacular a mi parecer. Porque da varios de los puntos importantes de la serie. Varios de los valores que se han ido transmitiendo. A lo largo de todo este manga. Y a mi este momento la verdad es que me encanta. Me llena de satisfacción. Ver a Tanjiro regresar. Sé que muchos se quejan de que Tanjiro haya sobrevivido. Del que Musan. No haya tenido más tiempo. A ver eso si me molesta un poquito. Yo también quería ver un poco más de Musan. Pero este momento como tal. El regreso de Tanjiro. Apoyado por todos sus compañeros. Un repaso por todos los que lo apoyaron en algún momento. Y que nos muestren la determinación de Tanjiro. A mi simplemente me encanta. Eso si lo debo admitir. Bueno ya regresando a la realidad. Vemos como todos los Kakushin. Los cazadores que seguían en pie. El mismo Giyu. Senitsu Inosuke. Y su hermana Nezuko. Estaban ahí para apoyarlo. Viendo por primera vez en mucho tiempo. A su hermana Nezuko. Ya convertida en humana. Lleno de satisfacción. De haber logrado el objetivo. De toda esta serie. Que Nezuko sea humana. Pero mostrándonos la enorme bondad. Que tiene Tanjiro. Disculpándose con todo. Diciendo lo siento. Los he herido. Están bien. Algo que todos festejan. Diciendo. Está de vuelta Tanjiro. Vemos una frase de Inosuke. Que a mi simplemente me encantó. Diciendo que las heridas que le hizo. No son la gran cosa. La verdad es que Inosuke me encanta. Simplemente no puedo decir más. Después vemos una escena. Que llama mucho la atención. Que es Enitsu. Proponiéndole a Nezuko. Que si quiere ser su esposa. Diciendo que la cuidará. Por el resto de su vida. A lo que Nezuko claramente. Dice quién es este tipo. Porque apenas si lo conozco. No sabemos si Nezuko. Tenga los recuerdos muy claros. Acerca de Zenitsu. Pero obviamente. Nezuko no estaba totalmente consciente. Posiblemente Zenitsu. Si tenga oportunidad. Pero creo que es muy aventado Zenitsu. Nada de ponerse temeroso. Frente a Nezuko. Sino que se le declara totalmente. Y le pide matrimonio. Ok. Pero Nezuko en este momento. Simplemente se queda impactada. También vemos a Tomioka. Y él. Pues claramente. Ya se encuentra demasiado debilitado. La verdad es que se esforzó demasiado. Incluso después de la batalla con Musan. Tuvo que hacer lo posible. Por enfrentar a Tanjiro. Y encargarse de que no asesinara a nadie. Entonces. Giyu también se ha ganado mi respeto. La verdad es que una enorme actuación. De su parte. Para después poder observar. Por un abrazo de Nezuko y Tanjiro. Entre lágrimas. Los dos siendo humanos. La verdad es que esto es increíble. Esta es una escena. Que en todo Kimetsu no Yaiba. Estuvimos esperando. Y bueno. Finalmente. Finalmente. Concluye la situación. Y la verdad es que me encantó. Un final tremendo para esta historia. Y bueno. Continuamos. Porque se olvidaban de Kanao. Así es. Kanao no pudo ir ahí. Al festejo. Porque claramente. Casi sacrifica su vida por Tanjiro. Así que háganle un poco de caso. Vemos que un Kakushi. Que si la estaba cuidando. Le dice que Tanjiro abrió los ojos. A lo que Tanjiro finalmente. Se acuerda que Kanao estaba ahí. Y dice que le alegra. De que esté viva. Mostrándonos una mirada entre ambos. Que es un poco arruinada por Inosuke. Nah. No es cierto. Inosuke se ve genial en esa parte. Vemos como está encima de Tanjiro. Pero. Algo resaltante aquí. Es que al parecer. Kanao no perdió la visión. A pesar de usar su técnica definitiva. Al parecer. Su ojo lo resistió. Por lo cual. Es posible que ella se haya adaptado a la técnica. Y es por eso. Que sus vasos sanguíneos. No reventaron esta vez. Y bueno. Pues vemos esta sonrisa. Algo que nos confirma. El Tanjiro por Kanao. Tan esperado. Y la verdad es que. Un capítulo muy sentimental. Muy bonito. Y aún así. Terminamos con una de las mejores escenas. Que vimos en este capítulo. Que es Yushiro. Como ya saben. Oculto. Debido a que el sol acaba de salir. Pues por ahora. Completamente solo. Mencionando que él no tenía ganas de morir. Y vemos como se encuentra con Shashamaru. Quien también es un demonio. Y por suerte sigue con vida. Besando un recuerdo. Que tenía de Tamayo. Y diciéndole que se acabó. La verdad es que. Un hermoso momento. Sabemos lo importante. Que era Tamayo para Yushiro. Y bueno. Finalmente. Concluye esta situación. El sacrificio de Tamayo. La verdad es que. Uno de los mejores sacrificios. Que puede haber. Ya que influyó demasiado. En la derrota de Musan. Y bueno. Al final del capítulo. Se nos menciona. Que la larga lucha. Ha terminado. Y en el próximo número. El clímax. A ver. Hay que analizar un poco. Esta situación. Porque se nos menciona. El clímax. En el próximo episodio. Y ok. Muchos dicen. No. Eso significa. Que ya viene el final. ¿No? Que el próximo episodio. Es el final. Pero si realmente. La traducción dice. Clímax. Yo tengo entendido. Otro significado. Y de hecho. Como muchos estaban debatiendo. Que podría significar. Clímax. Pues me fui al diccionario. Directamente. Y dice. El clímax. Es el punto de mayor. Complejidad. E intensidad. En una historia. O situación. En especial. En una obra literaria. O musical. Ok. Escuchamos. El punto de mayor. Complejidad. E intensidad. En una situación. Y de hecho. Es como yo lo conozco. ¿No? Es el punto. Clímax. De una historia. El punto que de alguna manera. Te va a sorprender. O te va a mostrar. Algo importante. Y eso es lo que me hace pensar. Que es lo que podríamos ver. En el próximo capítulo. Para ser llamado. Clímax. ¿No? Es algo complejo. La verdad. Es que me muero de ganas. Por ver. Que es lo que ocurre. Próximamente. Pero algo que si les debo decir. Es que la próxima semana. No hay manga. Ahora hablando. Referente a lo que ya veníamos comentando. El final de Kimetsu no Yaiba. Pues como dije. Las posibilidades son muy grandes. Aún no se da una fecha. Exacta de término. Pero si es posible. Que en mayo. Vaya terminando el volumen. Al menos. Y bueno. No les confirmo nada aún. Pero la posibilidad. Es muy grande. De lo que se ha comentado. Ahora. ¿Qué es lo que me gustaría ver. En este final? Como comenté. En el directo. De hecho de ayer. Pues me gustaría ver. Un poco crecidos. A los personajes. Tal vez los chips concluidos. Ver a Tanjiro y Nezuko. Con una vida feliz. Por fin. También me gustaría. La posibilidad de ver. A Aiguro y Meixure. Las reencarnaciones juntos. Eso sería tremendo. Y como dije. Mi culminación perfecta. Sería. El hijo de Tanjiro. Bailando a la danza. Del dios del fuego. Con sus aretes. Eso me encantaría. Yo con eso. Terminaría totalmente feliz. Y bueno. Pues déjenme todas sus opiniones. En los comentarios. ¿Qué les pareció el capítulo? ¿Les gustó o no? La parte de que Musanjiro. Se haya terminado. La verdad es que. Yo creo que fue un recurso. Simplemente. Para regresarle a Tanjiro. Su brazo y su ojo. Porque la verdad. No fue a más. La trama de Musanjiro. Pero bueno. Además. Desapareció la quinta luna. No sé. Hay varios huecos en la trama. Que aún no se han resuelto. Y vamos a ver si se resuelven. O solo se dejan en el limbo. Pero ya iremos viendo. Qué es lo que sucede. Para la culminación de este manga. Y bueno. Pues esto es básicamente. Todo lo que hablaremos. El día de hoy. Recuerden que el domingo. Hay directo. Para que hablemos más de esto. Ya con la traducción oficial. Para asegurarnos de ciertas cosas. Y espero dejen su like. Si les gustó el video. Suscríbanse si no lo están. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Adiós.